Un ciudadano que aparentemente estaría bajo los efectos de algún alucinógeno, llegó hasta las antiguas instalaciones de la Fiscalía en la Carrera 10 con calle Quinta y empezó a causarse heridas en sus brazos con un vidrio, situación que generó asombro y temor en las personas que estaban en el sitio donde funcionaba CISPEN, inspección de policía y otras dependencias. Al parecer, el hombre estaría en la búsqueda de un arma traumática que, según él afirmaba, estaba bajo la custodia de la inspección, pero su actitud fue grosera, altanera y hasta agresiva. El hombre habría empezado a flagelarse después que le requieren su documento de identidad, a lo que puso resistencia. Luego del altercado, volvió al punto para continuar alegando y, ante estas acciones a los funcionarios, sobre todo la vigilante de turno, le tocó resguardarse al interior de las instalaciones y no salir temiendo por su integridad. De igual manera, intentó arrojar su sangre a algunos usuarios. Al sitio ya llegaron unidades de policía para controlar la situación. Almacenes Credihogar, Muebles y Decoraciones Sarsin. 27 años al servicio de Aguachica, Sur del Cesar y Sur de Bolívar. Ofrece a todos sus clientes las mejores ofertas y los más amplios plazos en muebles, electrodomésticos y decoración en general. Almacenes Credihogar, Muebles y Decoraciones Sarsin. La combinación perfecta para remodelar tu hogar o negocio. Carrera 17, número 446 y 466. Teléfonos 565-0153 y 565-6270. 27 años con estilo. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.